¿Quieres tener éxito? El éxito es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina son los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son todas aquellas cosas que todos los días hacemos de forma consciente o inconsciente. Por lo tanto, los hábitos, el tipo de hábitos que tenemos, determinan nuestro lugar en el mundo. Ya que el hábito es algo que repetimos todos los días, la calidad de nuestros hábitos determina la calidad de nuestro éxito y la repetición todos los días de nuestros hábitos para el éxito determina nuestros resultados. A esto que acabo de comentar se le denomina persistencia. ¿Por qué es importante la persistencia en continuar repitiendo sin parar los hábitos para el éxito? Porque debemos entender que la búsqueda del éxito es igual a la búsqueda de diamantes. Tú no vas por la calle encontrando diamantes sobre la superficie de la tierra. Los diamantes están en lo profundo de la tierra y para encontrar diamantes tendrás que sacar mucha tierra. ¿Cómo sacas la tierra? Con los hábitos y con las cosas que explicaré a continuación. ¿Qué significa sacar mucha tierra? Significa el tiempo que pasaremos sin ver resultados. Es decir, el tiempo que pasaremos sin encontrar diamantes. Como inversionistas y emprendedores debemos entender que cuando comenzamos estamos sembrando y que sembrar no es cosechar. Cuando estamos sembrando no vemos dinero, no vemos resultados y no vemos diamantes. Únicamente vemos el esfuerzo y el sacrificio sin observar gratificación alguna. Y es por estos desiertos que tenemos que atravesar. Especialmente al principio que debemos cultivar el hábito de hacer las cosas que a continuación voy a explicar sin parar. Si lo haces te garantizo el éxito. Primero, flujo de caja. El principio básico de la riqueza no es la posesión de activos. Es el flujo de caja lo que permite construir riqueza. La gente busca flujos de caja especialmente a través de dos formas. La primera que es la mayoría a través de un empleo por el salario. Y la segunda que es la minoría a través de la construcción de negocios. ¿Cuál es el flujo de caja que realmente sirve? Aquel flujo de caja que es consistente y que es creciente. En los tiempos actuales, el flujo de caja generado por un empleo, es decir, por el salario, no es ni consistente ni es creciente. Y esto nos lleva al segundo punto. Segundo, únicamente podremos llegar a ser ricos a través de un negocio propio. Punto y se acabó. Un empleo te puede dar temporalmente para comprar la bolsa de leche, para sobrevivir y para tener el dinero suficiente para tomar el transporte público e ir a trabajar. Pero si lo que aspiras es a ser próspero a largo plazo, la única forma de conseguirlo será a través de un negocio propio. Porque esta es la única forma, escúchame bien por favor, Esta es la única forma de tomar el control de tus finanzas y de tu vida. Pero aquí una sugerencia. Si estamos hablando de comenzar un negocio desde cero en términos económicos, es decir, sin dinero, mi sugerencia es que este negocio debe ser basado en internet. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que aprender a monetizar tu talento a través de herramientas como Google, como YouTube, como Facebook, como Twitter o como Instagram. Puede que usted no tenga dinero, pero lo que no le puede faltar son ideas para ganar dinero. Tercero, y esta es innegociable, te debes dedicar única y exclusivamente a algo que amas. El punto 2 comentado anteriormente solo funcionará, es decir, tener un negocio solo funcionará si te dedicas a algo que te apasiona y a algo que amas. ¿Por qué? Porque para poner en marcha cualquier negocio es necesario tener disciplina y la disciplina genera dolor. La única forma de no sentir ese dolor a medida que aumentas tu nivel de disciplina es si estás haciendo algo que amas. Cuarto, debes vender algo. Hacer negocios es vender algo, punto y se acabó. Si no le gusta vender y no quiere aprender a vender, es decir, no quiere aprender a monetizar su talento, mejor váyase a trabajar, váyase a trabajar toda la vida para otro, váyase a volver rico a otro a quien sí le gusta vender. A los pobres no les gusta vender, pero a los ricos les encanta vender. Si no vende nada porque cree que no tiene un producto, recuerde que usted es un producto, que su conocimiento es un producto, que la información es un producto. Ahora tiene que aprender a monetizarlo y eso se llama emprender. Quinto, practica tus destrezas. Este punto está asociado al punto 3, según el cual únicamente nos debemos dedicar a hacer algo que amamos. ¿Por qué la gente se queda pobre? Porque se pasa toda la vida cambiando tiempo por dinero para hacer algo que odia. A eso se le denomina prostitución. Sexto, la mayoría de nosotros nos hemos pasado toda la vida educándonos para trabajar. Ahora nos tenemos que educar para prosperar. La educación es inspiración y la inspiración es lo que nos permite soñar. Lo importante no es lo que haces. Lo verdaderamente importante es en lo que te vas a convertir cuando lo hagas. Sin educación financiera no es posible la libertad financiera. Séptimo, invertir. Debes invertir. Debes aprender a invertir. ¿Qué es lo que vamos a invertir? Vamos a invertir el exceso. Escúchame bien, por favor. Vamos a invertir el exceso de flujo de caja. Por esto es tan importante aprender a ganar flujos de caja consistentes, constantes y crecientes. Invertir los flujos de caja será importante porque es lo único que permitirá que esta prosperidad sea para siempre. Octavo, fijar metas. La fijación de metas es lo único que permitirá materializar y poner en marcha los puntos anteriores. Fijar las metas es igual a fijar el rumbo. Si estás en Nueva York, no sirve para nada que digas quiero viajar. Debes poner un destino. Si cambias una frase tan general como quiero viajar por otra frase específica como quiero viajar a Tokio, en ese caso estarás poniendo un destino. Por lo tanto, estarás entendiendo cuál es el camino que debes recorrer para llegar a tu meta y por lo tanto, para recorrer ese camino, tendrás que poner en práctica lo que ya hemos aprendido. Por lo tanto, ahora Tokio es la meta y en tu mente ya tendrás la ruta para llegar a esa meta. Noveno, planificar. Decir voy a viajar a Tokio tampoco vale, tampoco es suficiente. ¿Cuándo piensas viajar a Tokio? ¿En un año? ¿En 10 años? ¿En 50 años? ¿Cuándo? Planificar significa poner fecha a las metas. Quien falla en planear, planifica para fallar. Décimo, debes tener un sistema de apoyo. ¿Qué es tener un sistema de apoyo? Personas a tu alrededor que aunque no te entienden, te alientan a seguir adelante. Es gente que siempre cree en ti. ¿Quiénes pueden ser estas personas? La pareja, la familia y los amigos. Pero ojo, no sirve la esposa bruja que te menosprecia o el marido salvaje que te humilla. Ni los amigos que se burlan, ni mucho menos la familia que te dice que no lo hagas. Si este es tu caso, debes dejarlos, debes apartarlos, directamente debes echarlos de tu vida. Porque la gente tóxica es un cáncer que tiene el objetivo principal de empuercarlo todo. Y ahora, dos extras. 11. Debes hacer afirmaciones positivas. Seguramente la única persona con la que hablas todos los días es contigo mismo. Debes creerte el mejor, debes sentirte el mejor. Sin una elevada autoestima no hay riqueza. Debes tener un nivel de amor y de orgullo personal excepcional. Debes creerte el mejor. Y si no te lo crees, repítetelo hasta que lo creas. Y para terminar, 12. Debes hacer networking. Todos los días, no debe pasar un solo día sin que conozcas a una persona que sea mejor que tú. No debe pasar ni un solo día sin que tengas un nuevo amigo que sea mejor que tú. Que haya recorrido el camino que tú quieres recorrer. Que tenga la vida que tú quieres tener. Que sea la persona en la que tú te quieres convertir. Pero ojo, yo no estoy diciendo hacer networking con cualquiera. Estoy diciendo hacer networking con personas mejores que tú. Tú debes buscarlos. Tú debes encontrarlos. Debes convertirte en su amigo y en su discípulo. Debes aprender a comunicarte de forma efectiva para conectar con ellos. Debes ser inteligente emocionalmente. Pero tú los debes buscar porque ellos no te vendrán a recoger. Si sigues estos consejos al pie de la letra, seguro tendrás éxito. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!